Hace mucho te quería ver Cuando era muy bonito Te gusta aprender Doyle hasta abajo que ese culo responde Veje, no quiero ver, tú eres sol, yeh Yo sé solo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una caja, yeh Te estás andando con este gato Yo me sé, pido Tú estás solita Yo me sé, pido